de sus protagonistas, Sandra Echeverría y Eric del Castillo. Les damos la bienvenida desde la capital mexicana. Y quisiera conversar primero contigo, o comenzar contigo, Christopher. Es tu ópera prima, lo mencionaba. ¿Qué te hizo convertirte en director? ¿Era algo que querías hacer desde hace mucho tiempo? ¿O en ese trabajo de productor descubriste que podía ser bueno para estar también detrás de cámaras, o al lado, mejor, de tu camarógrafo? ¿Cómo estás? Mira, es algo que yo llevo mucho tiempo ya, desde que tengo cuatro años estoy en un set, vengo de una familia de cineastas, y pues prácticamente aprendí desde muy chico a estar en un set y a hacer una formación en cine. Entonces, es algo que realmente me apasiona, es parte de mi vida. Y ahora se dio la oportunidad de que pudiera dirigir esta película y encantado de poderla dirigir al lado aquí de Sandra y de Don Eric. Entonces, muy contento, la verdad. Qué bueno, Cris, saludos para Sandra y también para Don Eric. Hablemos un poquito entonces de lo que es la cinta. En el caso tuyo, Sandra, es tu primera en el género de comedia romántica. Así que, ¿qué tal la experiencia de hacer reír ahora a los espectadores? Bueno, aprovecho para saludarlos. Juan Carlos y Mariela, gracias por tenernos aquí en su programa. Y bueno, muy feliz, muy feliz porque, como dice, esta es mi primera comedia romántica, llevo haciendo mucho drama, hay cosas como mucho más intensas, y tenía ya la espinita de hacer algo mucho más ligero, algo familiar, algo bonito, colorido, una historia de amor para toda la gente. Y creo que hemos comprobado que a la gente le gusta irse a reír, a pasarla bonito, a ver cosas maravillosas, como estas locaciones que tenemos en la película, que todo sucede en la Riviera Maya. Y de verdad es una película que te deja un muy bonito sabor de boca, así es que contenta, me divertí como nunca, la verdad. Muchas gracias por el saludo, Sandra, y nuevamente saludos a todos allá. Don Eric del Castillo, como decía el director, rara vez te vemos en el cine, tengo yo esa idea, y por supuesto te vi en los premios Platino, pero no pude saludarte, no sé si no estuviste por la fiesta, pero quería saber, cuando trabajas en una película y piensas en todo lo que implica hacer una telenovela, y lo digo porque es un compromiso muchísimo más largo, no sientes a veces las ganas de decir, no vuelvo a hacer televisión y me quedo mejor con el cine. Hoy en la mañana, hace unos momentos, escuchaba ahí una entrevista a mi hija Kate, la estaban entrevistando, y ella decía que no le gusta hacer telenovelas por el tiempo tan grande y tan largo, y el desgaste de hacer una telenovela, estar todos los días, y que prefiere otras cosas más cortas, igual, yo creo que esto lo sentimos todos los actores, es muy desgastante las telenovelas, pero pues hay que hacerlas, porque también tiene sus cualidades y sus virtudes, y respecto al cine, pues creo que he hecho bastante cine, pues es otra onda, es disfrutar, como en este caso, cambio de ruta, te imaginas la Riviera Maya, en todo su esplendor, para mí fue lo que sucede en la película, así me fue a mí, fui de vacaciones, a disfrutar los paisajes, mi personaje, que por primera vez, el personaje se llama como yo, Erick del Castillo, entonces, mira, en estos tiempos que estamos viviendo en México, ver una película como esta, es un regalo al espíritu, a los ojos, al deseo de pensar que la vida es hermosa, que tiene muchas cosas bonitas, ya no hablo más. Sobre todo ese país, ese país México tan hermoso, ya yo había escuchado que don Erick había dicho, que no sangre, no violencia, no peleas en esta película, sino realmente apreciar, pues los paisajes maravillosos, donde se grabó, ya lo dijeron Riviera Maya, y Cris, esa fue tu estrategia, el poder enamorar a los espectadores, mostrando las bellezas naturales, con las que cuenta México. Así es Mariela, la verdad, la idea es poder mostrar un México bonito, es poder mostrar un pedazo, nada más un pedazo, porque México es un país grandioso, y bueno, en esta ocasión nos tocó poder presumir una joya que tenemos al sur de nuestro país, para nosotros fue una experiencia inolvidable, la verdad de las cosas es que yo creo que la gente que vaya a ver esta película, se va a llevar un vaso de agua fresco, se va a divertir, va a tener la posibilidad de tener mensajes que tengan que ver con la ecología, con la preservación del medio ambiente, con nuestra cultura maya, pero todo en un contexto divertido, de una comedia romántica. Y una muy bonita además historia de amor, que es lo que nos deja a todos al final con un sentimiento inspiracional, obvio, motivacional, todo de verdad, es que finalmente lo que nos gusta más de una comedia romántica es la historia de amor, y esto es una película que tiene de todo, como dice Cris, unos paisajes maravillosos, con un muy bonito mensaje, y además una gran historia de amor, y además la música está espectacular, bueno, todo, ¿qué les podemos decir? De verdad les recomendamos a todos que no se pierdan cambio de ruta. ¿Y hay algún tipo de presión ahora sabiendo que por ejemplo una comedia que no es romántica, es más familiar, yo creo no se aceptan devoluciones, o una comedia familiar también como nosotros los nobles, que ustedes están en el mismo género, y tengan que alcanzar los números que estas dos películas que fueron impresionantes, rompiendo pues con récords de taquilla, etcétera, ¿lo ves así de esa manera Cris y también de pronto Eric del Castillo? Yo no digo que no hagas cine, digo que deberías hacer más cine. Adelante. Pues mira, yo creo que no hay tal presión, yo creo que hay que celebrar al revés, los logros que han tenido nuestros demás colegas, creo que es un momento importantísimo en el cine mexicano, y bueno, nosotros estamos felices de hacer esta película, de ponerla al público, yo creo que al final es el público el que va a decidir, si gusta o no, las circunstancias siempre son diferentes de cada película, entonces yo creo que lo que más podemos hacer nosotros es tratar de comunicarle al público que es una película que los va a dejar con un muy buen sabor de boca, y que no se van a arrepentir de irla a ver, bueno, el público ya está ansioso, Cris, Lupita Rodríguez nos escribe en el Twitter, dice, excelente actor, Don Eric, a ver ese film, de seguro que sí, y leo este mensaje, aunque le está llegando un mensaje para los tres de Don Eric, porque, aunque hemos colocado su cuenta de Twitter al aire, para que lo puedan escribir y seguir, veo que desde el 2012, no escribe, que solamente escribió un solo tweet, que te bote y despedida, es muy triste porque todo llega a su vida, ¿qué pasó ahí, Cris? ¿qué pasó mi Eric? es increíble, ¿qué pasó mi Eric? como dice Sandra. Fue una especie de rebeldía, sí, porque, mira, yo recibo, este, mails, de correos electrónicos, y a veces me tardo hasta dos, o dos, tres horas en contestar, y eso es nomás, ya, es que ya no somos felices, de verdad, el teléfono, el celular, te traen frito todo el día, este, y luego el Twitter, que el Twitter, que el Facebook, y que los medios, no, ya no somos libres, somos de otra época, nosotros, yo, es tan bonito, no traer nada, y escaparse de las garras, de la mujer, no, no es cierto, esposa, ni a la linda, pero sí, de que no te estén checando, Eric, bueno, ustedes colocan la información que quieran, ahí tienes una experta al lado, que es Sandra Echeverría, tus dos hijas, Verónica y Kate, además, realmente son las garras, y al parecer, está muy contento sin ellas, a los tres, muchas gracias, por acompañarnos, el problema es que ahora, ya uno no puede vivir sin eso, por eso, hay que darle el crédito, a lo que dice don Eric, ¿verdad? Tenemos que ser libres, claro, hay que ser libres, pero igual está padre, aprovechar las ventajas, de las redes sociales, es una ventana, y es una forma, de estar más cerca, de la gente, que nos sigue, que les gusta nuestro trabajo, así es que de verdad, que se agradece, y bueno, invitamos a toda la gente, que no se pierda cambio de ruta, a partir del 22 de mayo, un beso a todos, y gracias, gracias a ustedes, Cris, Sandra, y Don Eric del Castillo, por la visita aquí en Showbiz, y compartir, lo que va a ser, este próximo estreno en México, con nosotros, ya regresamos con...